Para todos nuestros televidentes de Canal 4 y sobre todo para el noticiero estelar E4 News, estamos ubicados en este momento justamente en el refugio de El Quetzal, en el inicio de lo que es el municipio de San Rafael, Pie de la Cuesta. Esperamos encontrar a esta ave símbolo de nuestro país para poderles presentar a ustedes estas bonitas imágenes. Por parte de varias instituciones, incluyendo las municipalidades, el Betas y el FOM, se realizó un diplomado sobre el agua, sobre agua y saneamiento. Hoy es el día de culminación, la graduación del diplomado y tuvimos la oportunidad de que nos dieran este paseo tan importante aquí en el refugio de El Quetzal. Esta es una buena oportunidad para todos aquellos amigos de San Pedro Zacatepeque, de San Marcos, y de comprender y entender que no todo en la vida lo es el dinero. No hay que vivir solamente para trabajar, también hay que disfrutar con la familia. Y ahora que el clima ha cambiado, ya no hay amenazas de lluvia, y que de alguna manera las mañanas son bastante soleadas, es importante que usted venga a compartir con sus hijos, con sus papás, sus suegros, sus cuñados, y que vengan a disfrutar de este hermoso paisaje aquí en el refugio de El Quetzal. Venimos a ver y gracias a los pude ver un Quetzal bien, bien visto, sin fotos, pero sí muy bien visto. Es una belleza, es un santuario para mí, es un lugar. Ya no hay muchos. Hay algunos, pero no como estos, no se asemejan a esto, como las cataratas y muchas cosas que vimos. Para todos los que no han tenido la oportunidad de venir por acá, que ciertamente es una área bastante montañosa, con diferentes tipos de árboles, sobre los cuales viene el ave símbolo, el Quetzal, y viene y por acá se está durante algún tiempo. Según la versión de algunos que se nos adelantaron en este recorrido, afirman haber visto a un Quetzal, por lo menos no pudieron tomarles fotos, pero sí vieron al Quetzal volar en esta área, y nosotros, bueno, estuvimos en la búsqueda de eso, hasta este momento no se nos ha podido dar, pero no deja de ser un recorrido interesante en cuanto al área montañosa que estamos viendo y que ustedes pueden también observar a través de nuestras cámaras. Si nosotros recibimos aquí 100 turistas, son 70 de la parte costera de Malacatán, Tecumumán, y un 15%, también un 15% viene de la ciudad de Quetzaltenango, y de San Rafael un 5%, y San Pedro y San Marcos se han empezado a meter, pero muy poco, y nosotros creemos que se debe a la poca información que han tenido, por eso en esta mañana quiero agradecer a ustedes por esta entrevista y por este momento que se tomaron a venir aquí. Y no pudimos observar a algún Quetzal, consideramos que existe algún tiempo oportuno para que lo hagan, pero nos hemos venido a encontrar con esta belleza tan natural como es el contacto con los árboles de diferentes especies, como también con estas cataratas muy bonitas aquí en el municipio de San Rafael de Pie de la Cuesta. La invitación es cordial para que usted venga con su familia y pueda disfrutar de estas bellezas naturales. Mire, fíjese que la mejor época es a partir de estos días que estamos ya viviendo, a partir de unos 8 días, si ustedes se pudieron dar cuenta hace un rato, pues ya estaban los Quetzales por ahí, ya se pudieron ver, pero dentro de unos 20 días o 15 ya están la mayor parte aquí en este lugar, porque están ya queriendo anidar, entonces entran las hembras en celo. Si usted viene de la cabecera departamental de San Marcos hacia el municipio de San Rafael Pie de la Cuesta, justamente en Aldea Fraternidad del municipio de San Rafael se encuentra la entrada principal a lo que es el refugio del Quetzal. Venga y disfrute de un ambiente bastante natural y sobre todo si viene con su familia, qué mejor para poder compartir con ella. Imágenes de Eduardo Navarro, reporta para 4 News, Enrique de León. ¡Gracias!